julieta pollo los ex gran hermano la tora más de 20k de usuarios llegaron al canal en youtube fuera de joda julieta pollo le da un nuevo aire al este style con su sofisticado look de cuero marco shino kyu y julieta pollo serían los protagonistas de margarita la secuela de floricienta julieta pollo sorprendió con un sutil retoque estético solo en sus manos el outfit ultracabado de julieta pollo en la noche porteña julieta pollo fuera de joda nacho castañares la tora daniela celis con éxito de audiencia en youtube y twitch los ex gran hermano julieta pollo nacho castañares daniela celis y la tora debutaron con fuera de joda el nuevo programa de digital donde las figuras de telefe se abren camino en el mundo del streaming la presentación y el entretenimiento los ex gran hermano están felices como su paso por el diálogo de telefe les está abriendo cada vez más puertas en los medios los fans de julieta pollo nacho daniela y la tora podrán seguir el programa por el canal de youtube de telefe y por twitch a toda la gente también bienvenida a fuera de joda gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto de los cuatro estamos muy contentos emocionados y ansiosos por arrancar comentó daniela los ex gran hermano prometieron que leerán cada uno de los mensajes que sus oyentes y viewers les envíen más de 20k de usuarios llegaron al canal en youtube para ver el estreno de fuera de joda telefe lanza un nuevo contenido de streaming en sus canales de twitch y youtube desde el lunes 29 de mayo julie pollo nacho castañares daniela celis y lucila la tora villar vuelven a juntarse para estar al frente de fuera de joda los que se perdieron el estreno del nuevo proyecto de streaming de telefe con julieta nacho danny y la torra podrán verlo de lunes a jueves a las 19 hs en vivo por los canales de twitch y youtube de telefe el grupo de amigos que se formó dentro de la casa más famosa se suma a una propuesta divertida y descontracturada para compartir un momento juntos e interactuar con sus seguidores donde el público podrá sentirse parte de ese grupo que vio nacer dentro de gran hermano saber qué piensan y hablar de todo con actualidad música humor juegos y grandes invitados sumó telefe sobre fuera de joda conducido por julieta pollo la tora daniel y nacho s a y